Música RANCOMS NEGRO VIDEOS Estoy prácticamente a nada, a salir de casa y me encuentro con un mensaje donde me dicen Que Kunai de IAW pide a alguien de Toluca para estar en su esquina el próximo 7 de abril Kunai yo soy de Toluca, yo pido mano, yo quiero estar en esa esquina para defender la bandera de RIW y de Toluca Porque aquí en Toluca no solamente hay chorizo, también hay huevos y claro que sí, también estoy yo que soy de Toluca Música